Hoy te mostraré cómo colocar el cierre de una falda con un cierre normal. Pasamos por overlock y cosemos a un cuarto. Con tu dedo o una plancha debes abrir la costura para colocar el cierre de tu preferencia y coserlo al ras de la overlock. Inicias con el cierre abierto y terminas con el cierre cerrado para que asiente bien la costura. De la parte superior haces un doblez y coses del extremo hacia la mitad y nuevamente empiezas de la mitad hacia el otro extremo. Con un descocedor y mucho cuidado comenzamos a descocer de arriba hacia abajo y en la última parte ten mucho cuidado para que no arruines todo el trabajo. ¡Y listo! Este es el resultado final. Si el video te gustó regálame tu pulgar arriba y sígueme para más contenido. ¡Nos vemos pronto!